Uno de los reparos que tuvo el Consejo de Cali fue la falta de mantenimiento arbóreo, teniendo en cuenta que durante la temporada de lluvias algunas especies han sido derribadas por los fuertes vientos, representando un riesgo para la población. 400 mil árboles que hay en Cali que no se le ha hecho un mantenimiento, ni siquiera se le ha hecho en qué estado están, 115 mil personas en riesgo. Crítica que fue admitida por el Departamento de Gestión al Medio Ambiente, DACMA, al revelar que hay atrasos en las intervenciones, pero explica el plan que pretende ejecutar la entidad para verificar las condiciones al menos de 2 mil árboles. Y la idea es limpiar cerca de 3 mil metros lineales en quebradas y 3 mil metros lineales en ríos. Otra de las observaciones que hicieron los cabildantes estuvieron relacionadas con las alertas preventivas que emiten las autoridades. Creemos que hay una falta de alerta con la ciudadanía y que no hemos hecho la prevención para que no se nos bloqueen los sectores con basuras. A lo que el secretario de Gestión del Riesgo respondió. Hemos entregado a la fecha 5 mil 821 kits de ayudas humanitarias. Esa declaratoria de calamidad ha permitido hacer 22 obras en la zona de la era y en la zona rural, o las de mitigación como puentes, muros de contención. Llevamos ya 160 mil toneladas, estamos retirando más de 200 toneladas de residuos al día. Todo eso de nuestras estructuras de separación, de nuestros canales y de nuestros humideros. El debate de control se citó luego de las crecientes de ríos como el Cauca y Pance, que han anegado vías principales en la capital del valle durante los torrenciales aguaceros. ¡Gracias!